Conozca la historia del Colegio Nacional Mixto Santo Domingo de los Colorados. 41 años de historia del Colegio Nacional Santo Domingo de los Colorados. Galo Armas, una vida dedicada a la policía, milicia y a la dirigencia. Nos esperamos en Memorias, donde la historia tiene voz y rostro. Memorias, este sábado, 18 horas, solo por Majestad Televisión.